Música Todo me acompaña con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todo me acompaña con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Me dijo su nombre y me paso mal su celular Tiene otro hombre pero eso a mi me da igual Si la ves dile que me he venido a buscar, si la ves ya le conoces Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acariciame despacio, hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más, es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados, dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado, entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Si la ves dile que la he venido a buscar, si la ves la reconoces Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Acariciame despacio, hasta que salga el sol y más Quiero verte en acción y más, es que yo quiero más y más y más Quiero besos en todos lados, dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado, entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar, no hay igual, cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, no hay igual Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual